En el Ministerio de Educación, desde que comenzamos tempranamente este año, esta es una foto del Presidente Piñera lanzando lo que es el Plan Nacional de Lenguajes Digitales en el mes de junio del año pasado. Aquí la invitación que estamos llevando a todos los colegios de Chile es a que se sumen a estos lenguajes del futuro, a la programación, a la robótica, a la inteligencia artificial, a la ingeniería de datos, a las neurociencias, a la bioingeniería. Y para hacerlo, pensamos que son disciplinas que no tan solo nos van a ayudar a desarrollar estas nuevas habilidades que requiere el futuro, sino que también a revitalizar la educación en Chile y el sentir de los estudiantes en los colegios que muchas veces los vemos aburridos aprendiendo de temas que ellos dicen que quizás no son de su mayor interés. La programación y la robótica son temas que realmente cautivan a la juventud y que permiten desarrollar una serie de actividades. Yo personalmente estudié ciencias políticas, entonces no tenía muchos conocimientos de robótica, pero durante este año me metí a tomar uno de esos cursos gratuitos, de los que ya hay muchos, un curso gratuito de programación en la plataforma esta edex, ah no, sí, edex, pero un curso de la Universidad Católica, en español, online, fantástico sobre robótica y arduino. Acá el desafío que yo tenía en la pega básicamente era poder generar una cámara para poder seguir una persona en movimiento y filmarla. Yo estaba pensando en un profesor. Los profesores son personas que para mejorar, igual que todos, todas las personas para mejorar en su trabajo, necesitan que alguien les dé feedback, que les dé retroalimentación, que les diga qué es lo que están haciendo bien, cómo pueden mejorar los aspectos a mejorar. Y los profesores tienen una pega tremendamente solitaria hoy en los colegios. Están frente a una sala con estudiantes y reciben muy, muy poco feedback. Y son las personas a cargo de la educación de los niños. Entonces acá uno de los desafíos que está abordando el CPIP es el cómo mejorar, o incrementar la frecuencia de observaciones y sesiones de feedback que reciben los profesores. Y entonces se nos ocurrió en el trabajo, y ejecutamos con mis primos en un tiempo muy breve, un robot que permite montar el celular arriba y básicamente es una plataforma que se mueve y te sigue. Y sigue la persona que está hablando al frente, siguiendo un pequeño sensor infrarrojo que tiene colgado al cuello la persona. Ese tipo de soluciones nosotros vemos que los estudiantes cuando los invitamos a presentar soluciones a problemas sociales o problemas de la escuela, ese tipo de soluciones ya vemos que las están desarrollando porque realmente aquí lo que tenemos principalmente más que una barrera de habilidades para ingresar a esta, es una barrera psicológica de que pensamos que la programación nos asusta y entonces genera rechazo. Es un lenguaje que desconocemos, entonces lo primero es retroceder, yo quizás, no sé, declararme incompetente para abordarlo, pero la verdad es que cuando los estudiantes tienen una pequeña oportunidad para empezar a introducirse en estos temas, logran tremendos resultados. Y esto entonces desarrolla habilidades como el respeto, la responsabilidad. Esto es cuando nosotros vemos la investigación. ¿Qué es lo que quieren los estudiantes hoy? Hoy vemos que son básicamente estas características, todas las cuales se desarrollan a través de cursos de programación y robótica. Ellos quieren sentir que tienen responsabilidad, quieren trabajar en problemas reales, quizás no reinventar el mismo problema que ya ha sido solucionado cientos o miles de veces en el pasado, sino que abordar problemas nuevos, reales. Quieren desafíos, quieren tener la posibilidad de elegir, resolver el desafío, aprender de lo que ellos quieren y también colaborar y trabajar con otros. Entonces, todo eso son elementos que se abordan a través de este Plan Nacional de Lenguajes Digitales. Comenzamos con un piloto en cuatro regiones del país el año pasado y para este año ya cerramos la convocatoria la semana pasada, tenemos a mil colegios inscritos que van a recibir capacitación en programación para comenzar con programación en la educación básica. Y son cursos de programación que estamos abordando a través de dos plataformas que son de programación en bloques muy conocidas, que son Code Studio y Scratch. La plataforma Scratch le sirve a profesores de cualquier asignatura, esto no es solo para el profesor de tecnología o el de matemática, esto le sirve al profesor de artes, de biología, de historia, de lenguaje. Y Code es una plataforma que estamos insertando principalmente en la asignatura de tecnología porque parece más un currículum completo que desarrolla el pensamiento computacional. Ese pensamiento computacional es el objetivo de desarrollo del plan. Estamos apuntando a la educación básica. Sí, educación básica. De primero a sexto básico principalmente, pero también el próximo año vamos a estar entregando apoyos a colegios que quieren llevar esto más allá a la educación media. Nosotros los esfuerzos y los recursos que tenemos para capacitar docentes los estamos concentrando en la educación básica. Pero acá parte del objetivo es que los colegios tengan un primer gusto de lo que significa la programación, que vean el interés que pueden generar los estudiantes y que a partir de eso salgan a una sociedad civil con docenas hoy de empresas, instituciones, universidades que promueven la robótica, la inteligencia artificial, todas estas disciplinas como para... y que pueda responder a una demanda creciente que se va a empezar a generar desde los colegios que es como opera a todo esto el sistema de educación chileno donde tenemos los recursos descentralizados en cada colegio. Nosotros más que tener todos los recursos a nivel central, cada colegio tiene mucha discrecionalidad de dónde hace la inversión de sus recursos. Entonces por eso nuestra estrategia es darles ese primer gusto, enfocar los esfuerzos que tenemos o las posibilidades que tenemos en educación básica, pero que a partir de eso los colegios con sus propios recursos quieran y puedan ir mucho más allá. Pero todo esto también requiere que los colegios obviamente tengan algunas condiciones de tecnología básicas. Hoy muchos colegios tienen mal internet y no tienen tampoco buenos... o los computadores que puedan cumplir un rol incluso básico para trabajar en estas disciplinas. Entonces parte del trabajo que estamos haciendo es también enfocado en estos desafíos de conectividad, infraestructura tecnológica base. En particular, para el caso de internet, este año vamos a lanzar una gran licitación para conectar, principalmente vamos a poner el foco en aquellos colegios, para conectar a aquellos colegios donde el internet hoy en Chile es más caro y que son colegios pequeños, entonces tienen menos subvención. Y a esos colegios vamos a comenzar a apoyarlos más fuertemente para de forma centralizada comprarles nosotros el internet. El foco del Plan Nacional de Lenguajes Digitales es capacitar a profesores para llevar esto a sus estudiantes. Este año vamos a estar capacitando 3.000 profesores a lo largo de todo Chile, pero estos próximos años vamos a llegar a más de 9.000 docentes y nuestra expectativa es tener a docentes enseñando en al menos 3.000 establecimientos programación para el fin del periodo de gobierno. Pero adicionalmente, como sabemos que algunos profesores o algunos directores quizás no se entusiasmen con esto, no queremos que eso sea una barrera para estudiantes que por cuenta propia quieran acceder a buenos cursos de programación de forma individual. Y es por eso que también el Ministerio de las Culturas y las Artes tiene una iniciativa a través de Biblioredes que se llama Jóvenes Programadores que estamos potenciando porque representa un tremendo curso en distintos lenguajes de programación desde scratch, pero llegando a temas mucho más avanzados de PHP, etc. Y esos son cursos con un tutor del otro lado que están disponibles para cualquier estudiante que se quiera sumar. Y cualquier estudiante de cualquier edad, desde los más chiquititos hasta adultos que ya hayan egresado del colegio. Acá, cada colegio que recibe capacitación en programación firma un contrato con el Ministerio de Educación donde se compromete el director del colegio a insertar la programación en al menos la clase de tecnología. Entonces, este es un acuerdo vinculante entre el director del colegio y el Ministerio de Educación, que es una forma distinta a la típica de capacitar profesores, donde básicamente se prepara a profesores pero queda discrecionalidad de ellos si es que trabajan o no. Bueno, acá es un acuerdo al que se llega entre el Ministerio y el colegio como institución completa. Y el director es quien selecciona a los profesores que van a la capacitación y después, bueno, tienen que llevarla a cabo, tienen que ofrecerla en la clase de tecnología al menos y de eso claramente hay un seguimiento. Las iniciativas que estamos lanzando desde el Ministerio de Educación están financiadas por recursos del nivel central. Entonces, todo esto que he descrito no se financia con cargo a la ley CEP o a la subvención regular. Eso de partida. Lo segundo es que hoy muchos colegios no tienen la infraestructura que requieren para abordar no tan solo temas de robótica, sino que todos los que les describía anteriormente, de mejores laboratorios de ciencias en general, laboratorios para aprender de neurociencias o biotecnología o maker spaces, que se llaman, que son estos lugares donde hay impresoras 3D y se puede aprender de temas de diseño y de prototipeo de productos. Estamos desarrollando una iniciativa para apoyar a colegios directamente con mejor infraestructura para proyectos educativos que pueda tener el colegio. También incluyendo proyectos educativos en la intersección entre el arte y la ciencia o entre la música y la ciencia. Es un proyecto muy bonito que estamos preparando, pero todavía no les quiero contar detalles. Todavía no está listo, pero tenemos identificado que ese es un tema muy real y estamos viendo cómo abordarlo. Tampoco ha sido mi intención tratar de decir que esta parte del plan es todo el plan. Por eso se llama plan. Una parte del plan tiene que ver con la enseñanza a profesores de Scratch y Code. Code lo hace de forma muy explícita, que está diseñado para desarrollar habilidades, no para aprender a utilizar Code. Lo mismo con Scratch. Elegimos estos lenguajes como una forma de desarrollar pensamiento computacional y no porque sean los lenguajes que los estudiantes necesiten a futuro, sino que es un primer paso. El curso de Scratch tiene una continuación que está abierta a los profesores, que es específicamente en aprendizaje basado en proyectos y otra que está enfocada en robótica. Entonces también la capacitación llega a ese punto. Pero todo esto es, como digo, una parte del plan. Otra parte del plan tiene que ver con que todavía estamos trabajando, porque esto comenzó en junio y estuvimos trabajando este tiempo para comenzar este primer piso, que es llegar este año a mil colegios con este nivel base. Pero otra parte del plan va a tener que ver justamente con lo que tú dices de convocatorias a concursos y actividades para celebrar la programación, la robótica y entusiasmar a los niños a sumarse a esto. Otra parte del plan tiene que ver, por ejemplo, con los desafíos de integrar o sumar a niñas principalmente a estos temas, porque existe un sesgo de género en estos temas y tienden a quedarse atrás. Y otra parte tiene que ver con la tecnología y los recursos que, como decía, estamos trabajando para llegar con esto a los colegios. Nosotros estamos trabajando con el Hub Chile Programa, que es un grupo de instituciones bien amplio. La Universidad de Chile es la institución que va a hacer la evaluación del plan. Hay un grupo amplio de instituciones que está detrás de esto y proponiendo distintas líneas de trabajo y no estamos cerrados a ninguna. El objetivo nuestro no es quedarnos y hacer el check cuando se entregue un robot, como se ha hecho en el pasado, sino que el objetivo es desarrollar habilidades que sean útiles para los estudiantes que sirvan. Nosotros sabemos que también la programación es un tema que no es para tener programadores necesariamente futuros, sino que es un lenguaje básico transversal, un conocimiento que el 100% de los niños requiere y quizás algunos de ellos lo van a utilizar como una herramienta laboral, una herramienta para ser programadores. Pero para entender y comunicarse con el mundo, pensamos que esto, de todas formas, constituye un piso importante y que sin duda es un primer paso que también se acerca hacia la robótica. Para tomar este último punto sobre el tema curricular y de evaluación, efectivamente es esencial que esto aquí inserto de tal forma que no pase solamente como una moda porque en este momento se puso algo de financiamiento para capacitación de profes o para infraestructura y si es que se cierra esa llave entonces esto muere. ¿Cómo institucionalizarlo? Y ahí sí estamos abordando esa arista. En Chile los cambios curriculares toman muchos años y nosotros por definición no quisimos poner ese objetivo por delante o primero que comenzar a trabajar en los colegios desde ya. Por eso es que la primera parte del plan es comenzar con la flexibilidad que ya presenta el currículum chileno y alineando justamente las habilidades que se buscan desarrollar en distintas asignaturas con habilidades de pensamiento computacional. Pero en paralelo sí estamos trabajando en desarrollar una propuesta de modificación curricular que posiblemente puede tomar muchos años. En Chile en general las reformas curriculares toman seis años. Y son muy difíciles porque así como en esta mesa estamos preocupados de la robótica y la programación, hay otras mesas que están todas preocupadas de varios temas que también quieren insertar el currículum. Entonces son temas que históricamente todos sabemos que son difíciles de abordar por esa vía. Por eso es que quisimos partir por trabajar inmediatamente en los colegios a través de las flexibilidades que quizás no son muchas pero que existen en el sistema. Hoy los profesores en Chile que enseñan tecnología les vamos a entregar el currículum de tecnología y planes y programas que son para desarrollar pensamiento computacional alineados a esos objetivos curriculares. Claro, como complementarios porque los objetivos en Chile tienen cierta libertad. Está el currículum, están los planes y programas y entonces el colegio tiene que cumplir con el currículum pero el colegio es libre de elegir el plan y programa que desea para cumplir esos objetivos. Entonces nosotros estamos trabajando a nivel de planes y programas para poder abordar estos temas en las asignaturas ya existentes sin modificar el currículum. Y respecto a la participación, o sea, esta conversa yo creo que recién está comenzando y no quiero cerrarla a este espacio de media hora de conversación. Entonces absolutamente nuestra intención y la invitación es incorporarse en la conversación y sabemos que Chile es un país hipercentralizado y entonces en este momento hemos estado trabajando principalmente con este grupo de entidades que se organizaron ellas solas y que nos invitaron en verdad a sumarnos a un grupo que hayamos convocado nosotros con una pila de fundaciones, empresas que trabajan temas de estos temas. Pero nosotros estamos impulsando la creación de comités para abordar el Plan Nacional de Lenguajes Digitales en cada región del país, para convocar en cada región a las instituciones educativas de educación superior y también otros actores de la sociedad civil que estén trabajando en estos temas. Así que espero que eso lo podamos concretar este año y ahí verlos sumados en ese grupo. Hoy para nosotros es muy importante la programación y sabemos que son temas que se vienen pero a nivel de sociedad en general en Chile nos falta mucho para que se reconozca a nivel social la importancia de este tema y ahí el rol es de todos nosotros que estamos en esta mesa de lograr a través de medios de difusión y a través de las actividades y el trabajo que ustedes ya desarrollan que se sienta la importancia que tiene comenzar para trabajar no hoy sino que hace 13 años o 18 no sé cuántos estamos atrasados pero muchísimos en el desarrollo de esto. Ahí la invitación está abierta. Nosotros podemos organizar una... De hecho la Universidad de Chile por ejemplo, nosotros necesitamos una institución que se haga cargo de eso y el Ministerio puede apoyar con financiamiento para que se haga realidad. Ese tipo de cosas sí podemos hacer. Entonces nos interesa apoyar por ejemplo las Olimpiadas de Programación que tiene la Universidad de Chile. Estamos apoyando los creadores que es una competencia de distintas instituciones y está involucrado... Bueno, es bien mediática también, que tiene que ver con temas de robótica y tecnología. Pero si ustedes llegan y representados por una fundación, porque esa es la figura legal que se requiere para poder vincularse con el Ministerio, nosotros podemos apoyar el desarrollo de esto... O una universidad claramente, ¿sí? Una universidad que se haga cargo y que se entusiasme con parar una Olimpiada Nacional de Robótica, por ejemplo. Y eso perfectamente se puede hacer.